Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento que estás viendo esta transmisión. Hoy quiero dedicarme un tiempito. En la mañana qué mejor que abrir los ojos y ver que Dios nos permite un día más de vida, nos permite estar con salud, nos permite tener ese aire que respiramos. Y de verdad que le doy gracias a Dios porque Él es bueno en un día más. Hoy quiero detenerme para orar un tiempito contigo porque yo sé que tú necesitas oración, necesitas buscar a Dios. Todos necesitamos buscar a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy quiero recordarte una palabra que es para ti. Ya estaba hablando con Dios y le decía, Señor, ¿cuál es la palabra de hoy? Y está en Salmo 23, uno dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y usted me irá hoy, pero hermano, fíjese que a mí me falta todo, me está faltando la salud, me está faltando el trabajo, me está faltando la paz en mi casa, me está faltando x, y cosa. ¿Qué mejor este momento para abrir tus labios y declarar esta promesa que Dios nos dejó? Porque nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Cuando Él dice nada, es nada. Pero tenemos que buscarle, ¿sí? Yo quiero orar por ti en esta mañana. Y antes de orar, al finalizar, comparte este video, comparte este video de la mañana. Si usted ya entró, dele compartir desde una ya, para que usted pueda bendecir la mañana de alguien, o la tarde, o la noche. Señor, en este día te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tu misericordia nunca falla y que es nueva cada mañana. Señor, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que a veces, Señor, somos pecadores, Señor, y de los buenos. Pero ahí te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que no te agrada. Quizás, Señor, muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, ya están sucediendo a causa de nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón. Pero ahí te pedimos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Y aún, Señor, aquellos que no son ocultos, perdónanos, Señor, perdónanos, papá. Hoy venimos, Señor, levantando este altar de adoración, Señor, y recordando esa palabra, esa promesa que tú dices en tu palabra, que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Hoy yo declaro sobre mi casa, sobre mi familia, sobre tu ciudad, sobre tu casa, sobre tu familia, que Dios es tu pastor y que nada te va a faltar. Esa promesa se hace realidad en tu vida. Y si te está faltando la salud, yo declaro que Dios es el que llega y ministra tu cuerpo y recupera la salud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús, si te falta la economía, yo sé que Dios es el que se puede mover con poder y gloria y Él va hacia ahí donde tú estás y en el nombre de Jesús se abre en los cielos y yo sé que Dios va a proveer porque Él nunca, 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 nunca deja avergonzado a nadie. Señor, en este día, Señor, queremos alinearnos conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte, para glorificarte, Señor. Señor, aquel que no sabe ni cómo comunicarse contigo, Señor. Padre, abre su corazón y que puedan hablar contigo como mejores amigos. Mi Rey amado, toda aquella persona que está apartada de tu presencia, Señor, declaramos, Señor, que ese corazoncito vuelve a latir, Señor, y se acercan a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi Rey amado, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque nunca nos dejas. Señor, reclamo especialmente por todos los pastores, Señor, por todos aquellos que a veces se sienten solitos, Señor, abandonados. Señor, toda depresión, Señor, se va por el poder de la palabra. Que entiendan que todo lo pueden en ti porque tú los fortalezas. Que entiendan, Señor, que ellos te necesitan a ti todo el tiempo, Señor. Que reprendan toda tentación en el nombre de Jesús. Padre, te ruego por todo aquel joven, Señor, que está atado a la drogadicción, Señor, al vicio. En el nombre de Jesús, Señor, toda prostitución, Señor, sea cortada por el poder de la sangre de Cristo. Mi Rey amado, reprendemos toda hechicería, toda brujería. En el nombre de Jesús, Señor, toda maldición que alguien haya declarado con palabras, Señor, sobre alguien, hoy en el nombre de Jesús, condenamos toda lengua, Señor, que ha declarado palabras de maldición por el poder de la palabra. Porque escrito está que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Y aquí condenaremos toda maldición que saliera de la boca de alguien. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y te pido, Padre, que tú ministres paz en el corazón de cada uno, Señor. Señor, de los que en esta mañana, Señor, están conectados en esta transmisión. Y que esa paz que sobrepasa tu entendimiento, mi Rey, nos ministre. Se rompe todo yugo, toda tristeza, toda depresión, toda ansiedad. En el nombre de Jesús, te echamos fuera por el poder de la palabra. Señor, dictáramos que todo mal en el cuerpo, Señor, es sanado por el poder de la palabra. Columna, riñones, espalda, orejas, oídos, ojos, nariz, boca, Señor. Todo problema de salud en el nombre de Jesús lo declaramos sano por el poder de la palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Espíritu Santo de Dios, amén. Y amén que el Señor te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Y te invito a que puedas compartir esta transmisión. Dale, me encanta, no le des me gusta, porque si le das me gusta, ya no te van a estar llegando las notificaciones. En cambio, si usted le da el corazoncito, o le divierte, o las otras, le va a estar llegando a usted la notificación de cuando estamos orando. Hoy nos vemos en la noche, primeramente, Dios, para la oración de la noche. Y yo te animo a que puedas estar todo el tiempo buscando a Dios con nosotros, porque así nosotros vamos a conectarnos con Dios y vamos a tener fuerzas. Muchas veces no tenemos fuerzas porque no somos constantes en la oración, ¿sí? Y te mando un fuerte abrazo. Recuerda que yo soy de Cristo. Tú eres de Cristo y todos somos de Cristo. Amigos de México, nos vemos el 22 de septiembre en el Monumento a la Revolución, en el Jesus Fest. No se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias por compartir. No se olvide compartir. Un abrazo.